Hola, esto es Medellín Conecta TV, el resumen informativo de la semana para que juntos tengamos la oportunidad de conocer los nuevos logros de Medellín Futuro. Bienvenidos. Nuestra ciudad no se detiene. Los buenos resultados de Medellín en la contención del coronavirus son el mejor aliciente para seguir transformando la vida de los ciudadanos. Ya está listo el plan de desarrollo más ambicioso y participativo de la historia de la ciudad. Ante el Consejo de Medellín, el alcalde Daniel Quintero radicó este jueves el Plan Medellín Futuro, hoja de ruta de su gobierno hasta 2023 y que alcanzará una inversión de 22.7 billones de pesos. El documento será debatido por los concejales este lunes 4 de mayo. Este es también el plan de desarrollo más participativo en la historia de Medellín antes de que nos llegara la pandemia. Afortunadamente habíamos madrugado y habíamos recorrido ya todos los barrios, todas las comunas, los corregimientos de Medellín recogiendo ideas de ciudadanos, pero también de la academia, de empresarios, de microempresarios. Aquí están plasmados los sueños colectivos de una Medellín que no se detiene. Esta Medellín ante los retos se crece. Con cinco líneas estratégicas, 32 componentes y 106 programas para ejecutar en cuatro años, la alcaldía trabajará sin descanso para reactivar la economía y generar empleos que mitiguen la crisis generada por el coronavirus. Será una carta de navegación ambiciosa y transformadora, que permitirá la recuperación económica soportada en hacer de Medellín un valle de Chowar, de tal manera que la economía sea competitiva, productiva, a partir de la tecnología, la innovación y el conocimiento. La reactivación económica es una de las prioridades encabezadas por la estrategia del Valle del Software. El conocimiento tecnológico y científico se aplicará a diversos campos de Medellín para crear nuevos empleos y transformar el desarrollo de la ciudad. Medellín Me Cuida será la línea para invertir en el valor de la vida humana y familiar. El plan de desarrollo deberá ser aprobado por los concejales para que Medellín siga su camino transformador hacia el futuro. En Medellín Conecta TV, otros hechos que fueron noticia esta semana. Medellín es destacada en Colombia por su efectivo control y manejo de la pandemia. El uso de herramientas tecnológicas y la plataforma Medellín Me Cuida han sido claves para mitigar el impacto del coronavirus. Nosotros nos inventamos una plataforma ya hace cerca de un mes que nos da mucha información, que nos permite tomar decisiones a tiempo, anticiparnos, no dejar que el virus se salga de las manos y que nos permite al mismo tiempo reaperturar de forma segura. Eso es lo que ha hecho Corea del Sur, eso es lo que ha hecho Alemania. Medellín fue la primera ciudad en exigir el uso de tapabocas. También fue la primera ciudad en utilizar tecnología como la inteligencia artificial, el Big Data, para saber dónde estaban sus ciudadanos con posibilidad de contagio y poder atenderlos antes de que se enfermaran. Elevar las capacidades del sistema de salud. Medellín es la única ciudad latinoamericana invitada a participar de los encuentros virtuales que comenzaron con el alcalde Quintero y sus pares en Milán y Seúl. ¿Por qué nos han elegido? Pues porque Medellín tiene una experiencia muy importante en resiliencia, en saber sobreponerse sobre las condiciones adversas que hemos tenido algunas veces. Nos han elegido para aportar nuestra experiencia en esta red. El arte y la cultura también reciben apoyo de la institucionalidad. Durante la pandemia, la Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria especial LEB para artes escénicas, danza, teatro, músicas populares, circo y demás actividades asociadas. Artistas y creativos pueden consultar los lineamientos en www.medellin.co.com En Medellín, la cultura y la disciplina de su gente nos llenan de orgullo. Unidos, la vida vencerá. Nos vemos en una próxima emisión de Medellín Conecta TV. Hasta pronto.